¡Aplausos! 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 que empieza por aquí son de Asens ¿lo saco bien, eh? ¿sí? 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 ¿hola? ¿buenas? ¿fotos? ¿no? ¿viento? Bueno, ya estamos aquí otro año vamos a estar un momentito aquí una hora y media así con vosotras y con vosotros otra vez por feria y el mes que viene por romería una de las grandes romerías de Navarra y del norte del país vamos a empezar, como no por la sevillanita, ¿no? venga, este año os vengo más sevillanas, ¿eh? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! El domingo que ya no sé, no tengo aquí oficiales El chapate se le considera, aquí no se sabe nadie Yo pienso el nombre de ti Regalándose en Sevilla, y la paella se movida Este es todo mi cronío, me canto en Sevilla Para que valga el coquillo Regalándose en Sevilla, y la paella se le considera Venga a bailar Venga a bailar Y verás que en mi caseta, Sevilla, no pierde nunca Y verás que en mi caseta, Sevilla, no pierde nunca Venga a bailar Venga a bailar Regalándose en Sevilla, y la paella se le considera Y la paella se le considera Y la paella se le considera Con ese traje Sevilla, y ole, ven carrea Venga a rea Con ese traje Sevilla, y ole, ven carrea Con ese traje Sevilla, y ole, ven carrea Venga a rea Venga a bailar 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 Que miras un sinfile y dices a bailar, mi parma, pariño, mi parma y ganta el romba. No hay de vuelta, sinfile, de llore, vengas cantar. Vengas cantar, no hay de vuelta, sinfile, de llore, vengas cantar. No hay de vuelta, sinfile, de llore, vengas cantar. Es la ganta, es que tu voz para la encasiquilla me va a enamorar Es que tu voz para la encasiquilla me va a enamorar Es que va a ir a, es que va a ir a, es que va a ir a Que mi rato se me despañera, mi chaval, mi palma y mi hija con más ¡Ale, ale, ale! Y señor, un aplauso para todos los que están aquí ¡Ale, ale! Oye, pero que adultos están aquí en la tabla, ¿eh? Os dije el año pasado, en el anterior, me doy 20 y lo le doy siempre Hay más que bastante bonitas aquí, de la primera a la última Así me ha gustado Claro, dentro de la lucha muy bonita Hay algo muy feo, seguro Y aquí hay cuatro ¡Vamos, una rubi! Una rubita con la churrea Vámonos, rubitita, churrea, con la pared ¡Aquí está! 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 Gracias.